¡Suscríbete! Depende de donde tenemos Imaginar que tal lo de aquí Todo lo de arriba tendría que caerse ¿Veis? Y pues aquí pues lo mismo ¿Veis? Y pues con esta hecha lo mismo ¿Veis? ¡Ah! Pobrifica casa ¡Aleluya! Pero bueno, con esto pues He quedado sin casa No puedo subir para captar nada A ver la diamante ¡Eh! Toda entera Vamos a tardar esta también Hola Esto parece ¿La han mejorado o algo? ¡Dios! A ver Impresionante Parece que la de oro Pues ha sido mejorada No lo sabía ¡Madre mía! Es impresionante esto A ver Joder, que rápido A ver, esto no se puede, ¿no? ¡Ah! ¡También! Como veis pues Dos árboles en diagonales También se puede ¿Eh? ¡Qué guay! Y pues Como veis pues Me he quedado sin árboles Casi Vale, pues ya está No hay casi ningún árbol Tú eres un árbol El cuadro se ha quedado flotando Mirad El cuadro se ha quedado flotando Oh Menos mal A ver Y pues nada más Espero que os haya gustado este mod Este mod no trae nada más Seguramente pues No va a traer nada más Y hay otro mod muy parecido Que se llama Trecapitator Que creo que son iguales Prácticamente iguales Y nada más pues Vamos a Ir a la instalación del mod Estamos en la instalación del timber mod Y tenemos que irnos A estas dos páginas En la primera página Bajamos Ahora a ver Hasta en el timber Aquí está Y bien aquí Está toda la información sobre este mod Bajamos más No pone all versions Aquí vemos Versiones anteriores de este mod Este mod también es compatible Con modloader Pero en mi caso Pues lo instalaré con forge Que veis pues Donde pone download Aquí veremos siempre La versión más reciente Le damos clic Ahora a ver Esperamos aquí Cinco segundos Y cuando pasan Le damos clic a saltar Publicidad Ahora a ver Clic Aceptar Y nos vamos al segundo enlace Aquí bajamos Y Encontramos la misma versión No 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 Si Le damos clic Ahora a ver Aquí está Y bien Universal Clic a direct Aceptar Y bien Cuando tengamos Los dos archivos Los pasamos al escritorio Ahora a ver Pasamos este primero Venga Lo pasamos también Y bien Cuando esté hecho esto Vamos a inicio Usa los de XP Os aparecerá Ejecutar Y ahí te damos Escribir Por ciento App Data Por ciento Romming Entramos a MyCraft Entramos a Bid Clic MyCraft Clic derecho Abre el icon Winneral Archive La carpeta La podemos cerrar Y bien Una en el Winneral Archive MetaInt Clic Eliminar Si Abremos MyCraft Forge Y aquí Pues como veis También hay una MetaInt Que pues No hace falta Borrarla Pero en mi caso Pues la borraré Y bien Ahora Seleccionamos todo Así Y lo pasamos Aceptar Y cerramos Abremos Timber Y hacemos Lo mismo Pero el Realme Pues no hace falta Pero pues Si lo pasamos No pasará nada Vale Y ya está Ahora tendríamos que Tener el mod Instado correctamente Pero en mi caso Pues instalaré El ToMoneyItems Para pues Hacer la prueba Perfectamente Y sin perder Nada de tiempo Aceptaremos todo Y vamos a MyCraft Ahora Y ahora Tiene que poner 5 de 5 Ya que pues He instalado El ToMoneyItems Vale Así que pues Tenemos que A ver A vosotros Os tendré que poner 4 de 4 Vale Exista Aquí está Si Ya está Esperamos un poco Aquí está cargando Y 5 de 5 El mod está Instado correctamente Pantáe grande Para que se vea bien Simple Aquí en el mundo Survival Aquí está Venga Venga Esperemos aparecer En la jungla O pues En algún sitio Donde haya árboles No en mar En una isla O en el desierto Pues si He tenido mucha suerte Ah bueno Bueno Si que he tenido suerte Ahora a ver Y vamos a cogernos Un hacha A ver Un hacha Un hacha Hacha A coger la de oro Que no sé Qué le pasa Pero pues No sé Qué le pasa En serio Pero antes No era así Pero bueno Dios mío Es que un golpe Desarrollísima Bueno Como veis Pues el mod está Insta correctamente Veis Depende de dónde Dotaremos Si dotado Desde aquí Pues todo Daría Se quedará Veis Perfectamente Veis Perfectamente Y bien Espero que os ha gustado Este mod Es un mod Muy famoso Solamente Muchos de ustedes Lo habían conocido Pero para los que no Conozcan O para los que no sepan Pues ya está Todo perfectamente Y pues No lo tenía en el canal Me he fijado Que no lo tenía en el canal Y pues yo flipando Porque no tengo este mod En el canal Y pues ahora lo tengo Pues y ahora Poco a poco Se irá actualizando Con el Minecraft Con el video también Como siempre hago Y nada más Espero que os haya gustado Este mod Si realmente pues Mañana subiré Otro mod Muy grande Muy grande Pues Hasta mañana Voy a empezar a hacer La revista Que sí que es muy grande No se imagináis Lo grande que es Más de 30 minutos Puede durar Y nada más Solo digo esto Que puede durar Más de 30 minutos Y nada más Nos vemos En nuestro siguiente video Adiós